Hello. ¿Cómo sé? ¿Quién habla? Sí, habla en buen samaritano. Sí, ¿quién me habla? Habla con Raúl. Raúl, ¿y tu apellido? Mi apellido es Ramírez. Ramírez. Dame tu fecha de nacimiento, Raúl. 5-19-70. Del 1970. Sí. Vamos a ver qué te depara el futuro. Las primeras cartas me están presentando que hay confusión, por eso estás llamando. Por ejemplo, hay una presión que te está afectando en estos últimos tiempos. Hay una persona que tú quieres mucho y no está contigo. Hay otra persona que se acerca a tu vida y ahí es donde viene la confusión. Tú tenías, estabas viviendo con una mujer, pero ya esa muchacha o esa señora no está contigo, porque se ve la separación de ella y esto sucedió hace tiempo. Sí, mi esposa. ¿Tu esposa? Sí. Se separó y hay hijos. Hay, de acuerdo a mi conocimiento, tienes tres hijos. Tres hijos tenemos, sí. Tres hijos. Esta separación ya surgió hace un tiempo, diríamos eso de cinco, seis, seis meses o siete meses. Sí, hace un tiempito que pasó eso, sí, pero el problema mío, José, es que yo estuve enamorado de otra muchacha. ¿De otra muchacha? Sí, pero tu esposa está fuera del país, porque aquí presentan que ella no está cerca de ti. No, sí, ella está en Puerto Rico ahora. Ahora, ¿tú eres casado o casado con esa muchacha? Sí, sí, José. Con la madre de tus hijos. Sí. Entonces, te separas de ella y aparece otra muchacha más que lo que me estás diciendo. Ajá. Esta muchacha que tienes actualmente, ¿te pone cierta presión que te dice algo que si no lo cumples te va a dejar? Bueno, ella básicamente lo que me dijo, porque me puso una fecha para yo casarme, que es dentro de una semana, y me dijo que si no después de esa semana me voy a casar con ella. ¿Tú eres casado? Sí. ¿Tú eres casado? Entonces... Yo creo que tú me digas, José, si yo voy a tener algún problema en casarme sin divorciarme, no sé si se puede hacer eso, aunque después yo me divorcio. Bueno, se puede, no se debe, porque hay una ley que castiga eso, que es bigamia. Bueno, aquí el problema está en ti, mira, la enfermedad está en el paciente, no en la sábana. La situación es esta. Bien claro me presentan que la muchacha tiene una ilusión muy grande contigo. Te dejas de la madre de tus hijitos, que la quieres mucho por un problema que surgió en aquel tiempo, y te ilusiona de esta muchacha. Ahora, no le está diciendo la verdad a ella, no está andando con la verdad. Yo no le he dicho nada. Tú no le has dicho que tú eres casado, ni tampoco que tiene hijos. Yo no le he dicho nada. Ya no sabes nada de tu vida. Entonces, yo para mí, de acuerdo a lo que yo entiendo, lo que yo estoy viendo también en las cartas, esta muchacha sabe algo, alguien le dijo algo, y por eso te está presionando a ver qué es lo que tú le vas a decir, porque lo presentan aquí. ¿Y qué tú me recomiendas, José? ¿Qué tú me recomiendas acá? Bueno, mira, ya ella lo sabe, andar con la verdad, decirle la verdad a ella. Si tú eres casado y tienes tus hijos, decirle la verdad, porque si tú te casas con esta muchacha solamente por no perder esa gran oportunidad que tú tienes, entonces las consecuencias pueden ser graves, porque no estás diciendo ni la verdad y estás cometiendo algo ilegal. Digo, lo puedes hacer porque todo se puede en esta vida, no se debe hacer. Si quieres un consejo sano, yo te digo que andes con la verdad y que no lo hagas. No te puedes casar hasta que no te divorcies. Y todavía cuando este divorcio venga, de la forma que veo aquí, la señora te está esperando y tus hijos te quieren mucho.